La luz para el camino de los cielos. Aquí está el caminito para recibir a nuestros cielos difuntos. Este es el altar a nuestro licenciado Juan Antonio Guajardo, quien no lo conoció en vida. Todo esto lleva un verdadero altar. Esta es la cruz de Sempazúchil y la otra cruz de su flor de tal. Aquí nos encontramos a una amiga, nos va a explicar de cada cosa del altar. Mira Bombón, aquí tenemos en este precioso altar, dedicado al licenciado Juan Antonio Guajardo, su cruz, su caminito para recibirlo y su cruz de Sempazúchil con su cruz de cal, rodeada de su cruz de vela de sirio, que deben estar prendidas las velitas para indicarles el camino donde deben encontrar su altar. Tiene siete escalones que simbolizan los siete caminos al cielo. En el primer escalón está lleno de calaveritas y es una ofrenda de calavera de dulce con vela. En el sexto escalón, en el siguiente escalón, están los otros deudos, las otras personas que en este caso lo acompañan en el altar. En el siguiente escalón, que es el quinto, están las comidas, la ofrenda en comida. Ahorita está así simbolizada, pero ya el día dos, ya viene la fiesta y ya se hace la ofrenda y se hace la comida. Y en el otro escalón está el pan de muerto y en el otro escalón están lo que son los juguetitos, la sal y el agua. En el siguiente escalón tenemos ya los santos, los rosarios y todo lo que está dedicado al rezo. Y ya se recibe en el primer escalón, o sea, en el último está la foto de él y están sus creencias y su vaso de agua. ¿Y por qué el vaso de agua? El agua simboliza la vida y se le está esperando a él para que llegue y tome agua. De donde venga, él va a venir a tomar agua. Con el paso del tiempo el agua se va bajando. ¿Es decir que se la toman? Sí, ellos vienen y todas las ofrendas que nosotros le traigamos a su altar, ellos vienen y se toman la esencia de los alimentos. ¿Y por qué el perro? El perro simboliza el guardián del inframundo y es el que está cuidando de que no pase nada malo. ¿Aquí nos encontramos cosas que eran del licenciado? Sí, aquí tenemos parte de su vestimenta, tenemos parte de su, pues se puso como una escenografía, verdad, de lo que era su oficina. Ya están llegando las ofrendas y te fijas en esas velitas prendidas, son gente que ha venido a dar la ofrenda, esas flores, la fruta. Entonces, ahí tiene él sus dulces. Ah, entonces es verdad que le gustaban los chocolates, a mí me habían dicho que los quises. Sí, le gustaba mucho el dulce, si tú puedes ver, ahí está la ofrenda ya donde se le están entregando y se le está esperando con lo que más le gustaba a él. Está rodeado de su escritorio, de todas sus cosas. Miren, aquí están todas las revistas que conocemos y que le gusta leer. Sí, como te gustan todas sus cosas personales, lo que más era de su querencia, aquí lo está acompañando en su altar. Lo estamos esperando, este Dios, para recibirlo. El disfrazar no significa la celebración del Día de Muertos. ¿Ya ven? Miren, déjenme se los leo. La celebración del Día de los Muertos, más que un culto a la muerte, es un ritual de amor hacia la vida. ¿Ya ven?